La noche salí de casa a tomar neuras bucanas Traía la garganta seca y la nariz bien constipada Traía ganas de embriagarme y salir con mi jarana A cantarle serenata, serenata mi tejana Comencé como a las siete, sentado ayer a las once Me envení la del estribo, hoy terminaré a las doce No me di cuenta de nada, nada más los estornudos Cuando ya iba amaneciendo, otra vez ya andaba crudo No pasó nada de nada, ni jarana ni tejana Lo único que yo sabía, que ya era de mañana Anoche salí de casa a tomar neuras bucanas Traía la garganta seca y la nariz bien constipada Comencé como a las siete, sentado ayer a las once Me envení la del estribo, hoy terminaré a las doce No me di cuenta de nada, nada más los estornudos Cuando ya iba amaneciendo, otra vez ya andaba crudo